hola bienvenido a esta aplicación una aplicación que acabo de descubrir la verdad que está fabulosa sirve para generar equipos de forma aleatoria el funcionamiento es bastante sencillo simplemente en el título vamos poner lo que queramos vamos a poner de ejemplo un partido de fútbol sala y aquí ponemos los participantes cada línea sería un participante no podemos hacer esto un nombre en cada línea y como el partido lo componen dos equipos se lesionamos dos y le damos generar equipo ya no hacer al equipo de forma aleatoria equipo 1 jugarán estos y equipo 2 jugarán esto sencillo verdad para volver atrás generar nuevo equipo hay otra opción que es si cada equipo sabemos que tiene un límite máximo por ejemplo en lugar de 5 por equipo 4 pues tendremos que darle a la opción de generar por participantes y aquí escoger 4 por equipo 4 participantes equipo bien le damos a generar equipo claro un equipo se nos quedará a cojo porque 44 y los restantes lo que no queda otra que ir al equipo 3 con un solo 2 para esto habría que tener 12 jugadores para que se haga cuadrado claro bueno pues nada más espero que os haya gustado esta herramienta está bien tenerla nunca se sabe cuando tenemos que organizar equipos a la paz un saludo